Estamos con Joaquín Prat, que hoy cierra decimotercera temporada del programa Ana Rosa con muy buenos resultados, ¿verdad Joaquín? Bueno, a ver, tenemos la complicidad de la gente, que es lo que interesa. Nos debemos al espectador, trabajamos para el espectador y el espectador sigue confiando en nosotros. Tenemos 13 temporadas, queda todavía el verano y espero que sean 14, 15, 16 y 17. Créeme que trabajamos todos los días, no solo para llevar un sueldo a nuestra casa y poder pagar el alquiler o la hipoteca, sino para toda la gente que nos ve, toda esa gente que se acerca a ti por la calle y te comenta algún asunto relativo a su vida, que quiere que nosotros destaquemos o relativo al programa que le ha impactado por una o por otra cosa. Es decir, el cariño de toda esa gente que te da el feedback en la calle es el que luego tú intentas devolverles en el programa y creo que humildemente lo hemos conseguido. Antes te acababa de decir que cerrábamos temporada, pero bueno, en tu caso no cierras nada porque aquí continúas todo el verano. Es que yo nunca cierro las temporadas. Cuando cierro una temporada resulta que estamos empezando en septiembre con Ana una nueva. En este caso en septiembre será la decimocuarta. Es que me encanta porque tengo la oportunidad de quedarme yo al frente del programa y si tienes pasión por esto, si trabajas desde hace tantos años como yo en este programa, el mejor premio que te puedes llevar es coger el relevo de Ana porque además lo hacemos con una unidad de acción, sin grandes cambios, manteniendo los mismos criterios y con el mismo equipo. Quiero decir, cambian el nombre del programa, pues no tendría sentido que se llamase el programa Ana Rosa si Ana está de vacaciones, pero el programa en esencia es el mismo y la vocación de estar al lado de la gente, de entretenerles y de informarles sigue estando intacta. Nos comentaba antes Ana en la rueda de prensa que a veces te ofrece un mes de vacaciones y que no lo coges. ¿Por qué? Primero porque yo con un mes de vacaciones no sabría qué hacer. Ya después de tantos años yéndome dos semanas de vacaciones, yo con un mes ya no sabría qué hacer. Y llegan las dos semanas y ya empiezo. Tres semanas no te digo que no. No, tiene que ver con que uno sabe cuál es el rol que le toca jugar dentro de un organigrama y a mí el que me toca jugar, y te vuelvo a insistir, lo hago encantado, es el de estar defendiendo el fuerte o barriendo la casa de la doña mientras ella se coge un merecido descanso. Yo me lo cojo el resto del año, porque de repente desaparezco una semana y me llevo a los niños de Semana Blanca o me voy otra semana con mi mujer al Caribe si tenemos oportunidad. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y yo eso lo intento hacer todos los veranos. Tú dices que durante el año tú aprovechas a veces para escaparte o para estar en un segundo plano, por decirlo así. ¿Te gustaría a ti compartir el peso del verano o prefieres estar tú solo y hacerte con el renal? Mira, yo antes decía, no tiene que ver con no querer compartir, yo estoy feliz. Pero las primeras semanas, haciendo esa labor de enganche entre la persona que viene de fuera y no conoce los códigos dentro del programa y de que el propio programa, que tenemos el deber de hacerlo, nosotros los que lo hacemos, de acoplarnos a la persona que viene de fuera, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Si me lo puedo ahorrar, mejor, ¿para qué te lo voy a negar? Creo que todas las mujeres que han pasado por el programa durante el verano siempre han aportado algo interesante y han sumado. Ahora la casa y la productora consideran que con los miembros del equipo, es que hay gente muy buena, es que hay gente muy buena. Es que tienes a Patricia Pardo, que es una fenómena, es que tienes a nuestros reporteros que están bajando a plató y defienden de maravilla sus propios reportajes y los de otros. Oye, si tienes gente dentro del equipo que tiene una valía y que se merece también poder bajar ahí y hacer imagen y defender el fruto de su trabajo, ¿para qué vas a traer a alguien de fuera? Oye, ¿cómo son estas conexiones a veces en directo como con tensión, no? Que hemos visto este año, más de una conexión un poco atropellada. El otro día te vimos con el señor este Diviza. ¿Con el Ocupa Caradura? Sí, claro, bueno, es que si el señor... Claro, ¿sabes lo que pasa? En este país hay gente muy solidaria y muy honrada, pero también en unos pocos caraduras. Y oye, el tipo estaba haciendo de casero, él decía que no cobraba a nadie y que no tenía luz ni agua y resulta que tenía luz ni agua. Pues al final no es una cosa atropellada, es tratar con el máximo respeto a una persona que te abre las puertas de tu casa, pero enfrentarle a la realidad y ver que no te toma el pelo. Nuestro deber es que la gente vea cuál es la realidad de las personas que traen el programa. Ahora, lo que hace maravilloso el directo es precisamente lo imprevisible de la circunstancia y ver... Bueno, yo no tenía pensado... Yo pensaba que efectivamente tenía agua y luz, pero yo le dije que abrís el grifo, no quiso abrirlo. Oye, pues será porque es que tenía agua corriente. Luego le dio el interruptor de la luz y, oh milagro, la luz se encendió cuando él decía que no tenía ni luz ni agua. Claro, entonces no me puedo creer que él no actúa como casero o que lo hace de forma desinteresada, sino que estaba cobrando a la gente a la que permitía vivir en ese edificio ocupado. Mira, tratar a la gente con respeto, pero no permitir que te tomen el pelo. Y a mí los directos que... Y además cómo lo llevan nuestros compañeros, me resulta fascinante porque son imprevisibles y eso es lo que lo hace interesante para el espectador y para nosotros mismos. No sabemos nunca lo que va a suceder. Sé que te vemos últimamente como... No sé si decirlo con más seguridad o con más... A la hora de dar tu opinión. Como que a lo mejor al principio eras más comedido y ahora das más tu opinión. Pero porque suceden cosas en este país que uno... Los que uno ya... Oye, ya no te puedes mantener al margen y dar la información. Uno tiene familia o tiene amigos o tiene conocidos que viven circunstancias parecidas y siente la necesidad de decirle, oiga, mire, es que esto que a usted le está pasando, yo también tengo a gente o yo mismo lo estoy padeciendo. Y yo creo que nosotros también tenemos el deber de decir, a veces nos equivocamos y otras veces acertamos, de decir que pensamos lo mismo o todo lo contrario de lo que está pensando la gente en casa. Creo que eso te hace más humano y creo que eso te acerca al espectador. Insisto, aunque muchas veces el espectador esté en desacuerdo, pero hace que el chip se active. Bueno, Joaquín, ¿qué le pides al programa del verano? Que sigamos siendo líderes y que no haga mucho calor en Madrid el mes de agosto. Pues muchísima suerte y muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros.